¡Suscríbete al canal! Es mucho más rápido en Gears of War Judgment que en otros Gears of War ¿Por qué? Porque ellos quieren crear una jugabilidad mucho más rápida Entonces, ¿a cuánto no nos enojaba cuando nos mataban en Gears of War 3 por tratar de agarrar un Boomer que nos mataban con una Voltock desde lejos? Entonces, lo que quieren hacer aquí en Judgment es que sea mucho más rápido ese tipo de acciones Como recoger munición, recoger un arma en el suelo, etcétera, etcétera A continuación te voy a mostrar algunos pequeños clips para que los puedas ver de lo que te estoy hablando Pero antes de eso quiero dejarte en claro que necesitas suscribirte a mi canal si quieres recibir todos los videos y toda la información de Gears of War Judgment Si te gustaría seguir recibiendo más videos y más información de Gears of War Judgment, suscríbete a mi canal, es muy importante Y ahora sí, vamos a empezar Así es, no son muchos videillos, obviamente son poquitos los que saqué del gameplay Pero como puedes ver, las acciones para recargar, perdón, para agarrar armas y municiones son mucho más rápidas Es más o menos como un segundo Y bueno, la verdad espero que te haya gustado este video y que lo hayas disfrutado No olvides que tu opinión es muy importante para mí, así que déjamela en los comentarios Como te dije anteriormente, suscríbete a mi canal para no perderte nada Y dale a me gusta, me ayuda muchísimo Compártelo con tus amigos y nos veremos en otro video Yo soy Femet y como siempre espero que estés super mega turbo hush Bye